Tiene la palabra la diputada Norma Abdala de Matarazzo. Gracias, señor Presidente. Los que integramos el bloque del Frente Cívico por Santiago nos adherimos al homenaje de nuestro expresidente el doctor Néstor Kirchner. Y sinceramente lo recordamos tomando en cuenta las consideraciones y todas sus virtudes que tuvo, lo que ya expresaron los diputados que hablaron. También quisiera rescatar la mirada federal que tuvo hacia todas las provincias del interior de nuestro país. Y también es digno de mencionar la revalorización que tuvo de la política como herramienta de trabajo y de transformación. Y todas aquellas medidas que han sido dirigidas hacia todas las personas más vulnerables para poder atender todas sus necesidades. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada.